¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Esto es muy higieno! ¡Oh! ¡Nos derretimos! ¡No, no, no! Bienvenidos a jugar con... ¡Maydavis Zucopan! ¡Yeah! Chicos, esta vez estamos en un nuevo video de Wacky Wizard Chicos, y hoy les vamos a mostrar cómo conseguir el... ¡Miel! ¡La miel, chicos! Lo que todos ya estábamos esperando, chicos La miel, el nuevo elemento de Wacky Wizard, chicos La miel, le vamos a enseñar paso a paso, ¿verdad? Paso a paso, cómo conseguirla, todo lo que podemos hacer con ellas Así que... ¡Vamos! Y si es primera vez que ves uno de nuestro video, da un super... Da ahí... Y gracias por estar aquí... Y vamos a empezar... ¡Sí! Chicos, ¿así se fijan? Si se fijan, chicos, ¿verdad? Lo que les comentamos en el video anterior Que hay como unos panales de abeja, ¿verdad? Para poder conseguir el panal de abeja Tenemos que convertirnos en abeja Y ustedes dirán, ¿verdad, Mike? ¿Cómo nos convertimos en abeja? Sí ¿Por qué? Porque tenemos que volar y entrar en aquel olito que está allá, chicos En aquel que está arriba ¿Y qué pasa? No podemos entrar volando Ya van a ver por qué Chicos, ahí vamos a intentar entrar A ver si nos deja entrar Sí Rapidito Rapidito Tenemos que medir bien para entrar Ahí, 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 ahí Ahí entramos ¡Y! ¡Oh, chicos! ¿Vieron? Sí, ¿vieron? ¿Vieron, chicos? ¿Vieron, chicos? Sí, las huijas te matan Exactamente, chicos ¿Vieron por qué no podemos entrar así? Porque nos matan Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mira Camuflajearnos Sí Con este elemento que está aquí, chicos Sí, porque es una abeja enormida Ajá Entonces Vamos a agarrar la abeja Y también cuando te la tomas Te comienza una oveja Y así Vamos a ver, chicos Para que vean Y así las ovejas no te matan, chicos Claro Chicos Metemos la abeja que agarramos del panal Ahí Y nos las tomamos, ¿verdad? Sí Vamos ¿Y en qué nos vamos a convertir? A una oveja ¡Ey! Abeja En una abeja, chicos Sí Vamos volando hasta allá súper lento Sí ¿Verdad? Seguimos, seguimos Aquí ya estamos otra vez Miren que ahora sí vamos a poder entrar Tranquilamente Y ellas no nos hacen nada, chicos Miren No nos hacen nada ¿Verdad, Mike? Ajá ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Con qué nos vamos a encontrar aquí? Vamos a ver ¡Bien! Miren, chicos Nos encontramos con qué, Mike? Con las flores Son flores, chicos ¿Qué quiere decir? Y miren, aquí está la reina La reina Tenemos que hablar con ella Sí Vamos a hablar con ella Le damos que sí Que sí le vamos a encontrar los néctares de la flor Después que terminamos de hablar con ella, chicos Tenemos que ir a encontrar el néctar Y traerlo aquí en las flores ¿Verdad, Mike? Sí Chicos, salimos Y si se fijan ahora en el mapa ¿Qué están, Mike? Las flores Están las flores, chicos Que están regadas por todo el mapa Entonces vamos a comenzar primero con esta flor blanca Sí Esa es la primera Es muy fácil Ajá Ahí brillamos Y llevamos el Miel La miel, chicos A la flor correspondiente ¿Verdad, Mike? Entramos Ya estando aquí, chicos ¿Verdad? Sí Allí estamos aquí Y ponemos la flor De donde la damos también Ajá ¿Cuál es? Esta que está aquí abajito, chicos Esta A ver, lo ponemos ahí Y miren que se convierte Miren, miren, miren Ya rellenamos uno, ¿verdad? Ajá Ahora vamos por la siguiente La siguiente flor está, es cierto Chicos, la siguiente flor, ¿verdad? Desde aquí la podemos ver de lejos Que los cactus, ¿qué tienen, Mike? La flor La flor roja, chicos Entonces vamos lo más rápido que ponemos con esta abejita Abejita Que huele súper lento Súper lento Tenían que hacerla mucho más rápida Pero bueno, chicos Así es que la vamos a hacer Y vamos a hacer el mismo procedimiento Nos acercamos ¿Y qué va a pasar? Tim y dadas otra vez de a miel La agarran a miel Y nos regresamos Súper lento Chicos, ahora ya estamos otra vez aquí Vamos a hacer el mismo procedimiento ¿Cuál es la flor, Mike? La flor izquierda La flor roja de la izquierda Sí Correcto Aquí la ponemos ahí Que es la del cactus Cactus flor Cactus flor Y ahí ya tenemos dos completadas, chicos Vamos a enseñarles a buscar las otras Sí Aquí vamos La siguiente flor está a la agua En el agua, chicos Miren, desde aquí Desde aquí Nada vemos Ahí está ¿Se ve de qué color es, Mike? La flor La flor rosa, chicos Vamos a leer Chicos, la tocamos la flor Y llevamos la miel Chicos, ya estamos aquí Vamos a hacer el mismo Hacemos lo mismo Hacemos lo mismo ¿Cuál flor era? La rosada ¿Verdad, chicos? Ahí, colocan la rosada Hacemos lo mismo Y ya Ya nos quedan dos flores Sí Nos queda la amarilla Y nos queda la otra roja Sí Lava, mire Esta dice lava Eso quiere decir que puede que esté escondida ¿Dónde? En el volcán En el volcán, chicos Esa fue una de las más difíciles que nos costó ¿Verdad, Mike? Sí Encontrarla Pero esta amarilla que está acá Ya les vamos a decir dónde está Así que vamos Chicos, hay bueno Dafony está súper cerca Claro, chicos La flor está súper cerca Porque está aquí Sí En la casa del Mago Chicos, muchos nos han preguntado Que si la hemos encontrado Está súper sencilla, chicos Miren dónde está Ahí encima ¿Y qué tenemos que hacer? Tocar Tocar Y salir Volvemos a agarrar el néctar ¡Ey, qué pasa! ¡Ey, qué pasa! ¡Oh, Dios! Estamos bien Chicos, vamos a la colmena A la colmena, correcto Y colocamos el néctar ¿En cuál? ¿Amarilla o roja? Amarilla Amarilla Eso es correcto Es un flower Y ya solamente nos falta Una sola Sí Que es la roja ¿Dónde crees que está, Mike? En el volcán En el volcán, chicos Muchos no saben, ¿verdad, Mike? Muchos no saben ¡Ey! Muchos no saben ¡Ey, qué pasa! Muchos no saben, chicos Que en el volcán Era donde se conseguía La flor de quién, Mike A la bruja De la bruja, chicos Recuerdan que la bruja Nos mandaba hacer una misión Acá en el volcán Entonces, ya llegando aquí, chicos Nos vamos a encontrar Con la... ¡Flor! Con la flor, chicos Fue una de las más difíciles La mayoría que hemos visto En el mapa No la han conseguido No hemos visto a nadie Que haya llegado aquí arriba ¿Verdad, Mike? A nadie A nadie A nadie Entonces, ahí vamos a agarrarla Vamos La tocamos Sí, listo Y esta es la última, chicos Para que la reina nos entregue La miel La miel Correcto Vamos Chicos, ya con el último néctar En nuestras alas Nuestras manos Vamos a colocarlo Dale, colócalo, Mike Vamos Y listo Y ya debería estar súper completado Ahora vamos a esperar la explosión Mentira No hay ninguna explosión Ya, chicos Ahora hablamos otra vez Con la reina ¿Verdad, Mike? Con la reina Vamos a ver qué nos va a decir Ya Decimos que sí Eso Y ahora ya van a ver, chicos Y ahí nos aceptó todo Le encontramos todo Todo perfecto Y ahora nos volteamos Y ya tenemos ¡Lo encontramos, chicos! Dejen un súper like Por esto que les acabamos de enseñar ¡Señán! Ahora vamos a enseñarles algunas pociones Que se hacen con este Miel Miel Vamos Chicos, ya estamos aquí en nuestro caldero ¿Verdad, Mike? Y ahí no nos aparece nada Pero lo tenemos que poner en nuestro caldero ¡Visto! Y usamos la poción Vamos a regenerarnos Sí Y usamos la poción Vamos a ver ¡No, no, 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 no! ¡Oh, chicos! Miren Somos como Estamos todos llenos de miel Y caminamos súper lento ¡Ja, ja, ja! Ahora vamos a hacer las combinaciones Chicos, aquí tenemos una bien puesta Vamos a probar con un pájaro ¡Pájaro! Y tomamos ¡No, no, 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 no! Y... ¡Oh, oh, oh, oh! Miren estas alas súper mamalonas ¿Y qué podemos hacer con estas alas, Mike? Miren, 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 miren Volar ¡Oh, oh, oh, oh! Parece el de Matrix Volando así Y podemos volar por el mapa así, chicos Denle like si les gustó esta poción Así que vamos con la otra Chicos, ya tenemos también Vamos a probar con un chile Ok, chicos Vamos a insertar el chile Se crea la poción Y nos la tomamos A ver Un, dos Tres Tres ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? ¡Esto es muy difícil! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Eso no me lo esperaba Chicos, ahora lo vamos a combinar con un... ¡Ranarrón! ¡Ranarrón! Un ranarrón, chicos Un camaleón Así que metemos el camaleoncito aquí Sí, ahí está Ahí está Lo metemos Vamos a ver en qué nos convertimos Nos agarramos poción Y nos tomamos poción Vamos a ver Vamos ¡Oh, oh, oh! Chicos, miren esta super poción Nos cambiamos como si tuviésemos una disco Chicos, la siguiente poción que les vamos a mostrar es... Con la pechuña Con la super pechuña, chicos Con la pechuña de jirafa Sí Vamos a incentarla Y la probamos A ver, a ver Que nos irá a salir Que nos irá a salir, chicos Dejen un super like A ver, a ver ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Chicos, lo que hace es que cambia de color y nos pone... Se ponen los colores más vivos Se ponen los colores más vivos Miren, cambió de color Y nos pone super veloos Vamos Vamos Uy, podemos correr super rápido Es como si usáramos nada más pezuñas de jirafa, chicos Está buena, está buena Le doy un 9 de 10 Yo le doy un 10 Un 10, chicos Vamos con la siguiente poción Chicos, y le vamos a mostrar una super poción super rarísima Rarísima, rarísima Que nos va a cambiar este hermoso rostrico que tenemos ¡Tengo miedo! Y vamos a agarrar Nuestra miel Nuestra miel Y un cerebrito Y lo mezclamos Y no puede faltar el ño, 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 ño Un, dos, tres ¡No, ño, 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 ño! ¡Oh, oh, oh! Somos una abejita, chicos ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo cabeza de abeja Cabeza de abeja, chicos Miren, todo el mundo está haciendo Pusiones con abeja ¡Sí! ¡Lol! Podemos hacer de todo, mira Pero no podemos volar, no podemos hacer nada Solo cabeza de abeja, chicos Chicos, y esta es la última poción que hemos probado nosotros Que la vimos ahorita allá arriba Ya ustedes ya deben saber quién es Así que la vamos a combinar con un Robux Con un Robux La ponemos, colocamos Miren qué pasa A ver, a ver, a ver, a ver ¡Oh, chicos! Nos convertimos en la Reina En la reina, chicos Está súper, súper genial Sí Esta actualización, ¿verdad, Mike? Las ovejas Y las ovejas, chicos Chicos, esta fue la última poción que probamos Así que si sacan ustedes otras pociones Sí Déjenlas en los comentarios para nosotros Aquí están Hacerlas, ¿verdad, Mike? Ajá Dejen un súper like si les gustó el video Si los ayudamos Sí También dejen un súper like Compártanlo con sus Amigos Amigos Y nos vemos en un próximo video, chicos Un próximo video Chao, chicos Chicos Yeah ¡Oh!